Hola, buenas a todos, soy Psycho Mantis, gente. Hoy vamos a analizar el tráiler que pusieron en el directo del Black Ops 3 Friday. Como ya sabéis, lo que más llamó la atención en este tráiler era la imagen de la pantalla de carga de Moon que nunca hemos visto. Una pantalla de carga diferente, en la cual no solo faltan cosas de la anterior pantalla de carga, sino que hay cosas nuevas, ¿no? Hay imágenes nuevas. Bueno, pues no solo esta pantalla de carga, sino todo el tráiler en general nos está transmitiendo algo para que nosotros comprendamos algo de la historia, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar averiguar qué es lo que nos están intentando hacer ver. En la primera imagen, como veis, nos enseñan el principio de todo. O sea, cuando nosotros comenzamos a jugar en War at War, en Nashderun Totem. Pero ¿por qué nos enseñan esta imagen? Porque están haciéndonos ver que hemos empezado la historia desde el final. O desde, por lo menos, bastante alargado en el tiempo lo que es la historia, ¿no? Y de repente nos ponen Nuketown en Black Ops 2. Pero qué raro, ¿por qué? Pues porque no están tan distanciadas esos dos momentos en la historia. Porque cuando había pasado ya Nuketown, ya habían acabado los dos planes de Maxis. Tanto los de los cohetes, como lo que quería pretender aquí en Nuketown. Y no lo consiguió porque estalló todo, explotó todo, ¿no? Quedaos con esta imagen. Estamos dentro del autobús de Tránsit. Ese autobús que iba recogiendo a todos los personajes. ¿Y quién estaba mirando desde dentro del autobús? Amigos míos, era el oso Teddy. Porque él lo veía todo. Y nos están haciendo ver esto, pero claro, de manera de como se está transmitiendo en la historia, ¿no? De manera secreta, de forma oculta para que nosotros lo averigüemos. Estaba viéndolo todo, todo lo que iban haciendo los personajes. Y ahora más adelante lo vais a seguir viendo. Ahora nos ponen esta imagen de Call of the Dead. Pero aquí, quiero recordaros que Maxis estuvo antes de que nosotros estuviéramos también. En otra línea temporal, en otro momento en la historia. Pero estuvo después de haber pasado lo de Moos de Death. Él ya sabía practicar aquí la negromancia. Sabía, tenía ese control de la energía, ese poder. Por eso aquí Richtofen vino con nosotros, con los personajes de Black Ops 1. Para recuperar, para coger esa barra abril. Porque le hacía falta para sus planes de Moon. Aquí en esta siguiente imagen vemos el puerto de Moos de Death. Porque nos hacían ver que Maxis ya había conseguido aquí lo que él quería. Y se fue del puerto con todas sus cosas. Con todos esos sujetos de prueba. Con todo lo que él había conseguido aquí. Haciendo esa magia negra. Aquello que desató aquel mal. E hizo que el demonio consiguiera sacar de allí al oso Teddy. Y viera todo lo que Maxis iba a hacer. Por eso aquí en la siguiente imagen vemos Origins. Porque en Origins vemos todos los acontecimientos que sucedieron. Todo aquello que va a pasar en la historia. Pero de manera que nosotros pues tenemos que ir encajando todo aquel puzle. Samantha nos lo estaba enseñando. Nos lo mostraba jugando en su habitación con Eddie. Pero como vemos que en la cinemática se veía. Tranquilo Eddie. Mi padre dice que tiene un plan. Mañana tú mandas. Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora en Black Ops 3. Aquel intento fallido de Maxis. De llevar a cabo su plan. A partir de Giant. Y todo lo que veremos en un futuro. Esa parte de la historia oculta. Pero no solo eso. Sino aquella línea temporal de Eddie. Aquella parte. Donde el demonio es el que manda ahora. Esa línea temporal de los malditos y los condenados. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y por eso nos ponen aquí Origins. Ahora vemos otra vez a los personajes de War at War. A los personajes de Black Ops 1. A los de Black Ops 2. Porque entre todos están haciendo la historia. Porque todas las líneas temporales. En una y otra. Esos saltos en el tiempo. Entre todos ayudan a estar haciendo la historia. Tanto para bien como para mal. Por eso hacemos todas esas conexiones de las torres. Porque todo llevaba a eso que Maxis quería hacer en Black Ops 1. En Shinonuma. La resurrección. Por eso nos ponen Die Rise. Porque aquí nos muestran como Maxis está atrapado. Está atrapado por el demonio. Ha muerto ya. Y tenemos que intentar ayudarle. Por eso le pide ayuda aquí a Samuel en Die Rise. Para que intentemos ayudarle en un futuro. Pero ¿cómo le vamos a ayudar? Con los personajes estos de Origins. Pero ¿saldrá mal por algo que veremos aquí en Black Ops 3? Vemos nuevamente aquí a los personajes que estaban en Newtown. Pero como podéis comprobar. Está viéndose desde la perspectiva del autobús. Porque el oso lo estaba viendo todo ya. Desde antes de que sucediera aquella explosión. Pero Maxis lo sabía todo. Y de alguna manera hizo que alguien llegara allí a Berruk. Y lo pusiera todo escrito en la profecía. Todo aquello que iba a pasar en todos los mapas. La explosión de Newtown. Transit, Die Rise, Moe of the Dead. Todo. Todo escrito ahí. Todo lo que iba a suceder. Y todo. Incluso algunas cosas. Que aún todavía no hemos visto. Y ahora vemos esta imagen de Moon. De esta pantalla de carga. Que nunca habíamos visto. Pero hay muchas diferencias a la otra pantalla de carga. ¿Cuáles son? Por ejemplo. En la parte de la derecha. No está todavía la estación Grifo hecha. Todavía no habían acabado esa estación. Estaban empezando a construirla. Por eso se veían abajo aquellos astronautas. Estaban comenzando a realizar aquello. Richtofen estaba empezando a hacer todo eso. Por eso no se ve la imagen. Ni de la estación Grifo. Ni de Samantha. Allí arriba. Aquella sombra de Samantha. Porque todavía Samantha no había llegado allí. A Moon. Pero sin embargo. Si veis. Si se ve la silueta de Samantha. Abajo con el osito en la mano. Están haciéndonos hincapié. En que ya estaba el osito con ella ahí. Pero en qué lugar. Pues ese lugar. Es Shangri-La. Porque la importancia que tiene Shangri-La para la historia. Es crucial. Porque todo aquello que Maxis tenía que hacer. Aquel momento tan importante en la historia. Que era en la noche del eclipse. Era cuando los planetas se alineaban. Aquella imagen que se veía. En Shangri-La. Del eclipse. Porque ese momento era en el que él debía de hacer eso por algún motivo. Por alguna razón. Además como ya sabéis. Él estuvo trabajando allí. Allí había un gran yacimiento de 115. Él estuvo experimentando con los sujetos de prueba allí. En aquel lugar. Por eso provenían de Moos de Death. Se trajo de allí de Moos de Death todos aquellos experimentos. Él estaba preparando todos sus planes secretos allí. Por eso ese lugar es tan importante. Y lo ponen ahí. En esa pantalla de carga de Moon. Con Samantha. Porque ella lo sabía todo. Por eso la ponen ahí en ese lugar. Porque ella sabía todo lo que iba a suceder. Sabía el plan de su padre. Posiblemente. Su padre le dijo que tenía que llegar. El momento en el que fueran a Moon. Y ella. Se metiera en la pirámide. Para llevar a cabo su plan. Pero todo salió mal. Porque como estáis viendo. El oso estaba en su mano. Desde aquel momento. En Shangri-La. Y sabía todo lo que iba a suceder. Sabía todos aquellos planes que Maxis iba a llevar a cabo. Y se adelantó a él. Por eso en esa pantalla de carga. No están todavía. Esos acontecimientos de Richtofen. En los cuales fue. A Shangri-La. A Ascension. A Call of the Dead. Porque todavía. No había sucedido. Pero iban a suceder. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Es en la parte de abajo de la esquina de la izquierda. Donde está esa parte que es para escribir. Para hacer un pedido de lo que quieres del juego. Pero ni tiene nada escrito. Ni está roto ese trozo. Como en la otra pantalla de carga. Quiere decir. Que esto es anterior. A esa pantalla de carga. A ese suceso. Porque todavía no se había roto el papel. Y ni siquiera estaban dibujadas. Esas cosas que faltan en ese papel. Y daos cuenta de una cosa todavía aún más importante. Que lo que había en ese pedido. Escrito. Era. Un diagrama de Feynman. Una artemia. Dos plantas carnívoras. Y un teletransporte. Pero ¿para qué querría Maxis todas esas cosas? Pues fijaos. El diagrama de Feynman. Son los gráficos sobre los cálculos que se hacen en la teoría cuántica de los campos. Y vais a decir eso. ¿Qué carajo es, chicos? Bueno. Para resumiros. Feynman. Era un físico. Que estuvo ayudando a la creación. De la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Bomba atómica. Ya sabéis. Lo importante que es. Esa bomba atómica. Para Newtown. Y en la historia de este juego. Y ese era uno de los planes de Maxis. Algo referente al búnker de Newtown. Pues ese diagrama de Feynman. Ni está escrito ahí. Ni está dibujado. En esa página. Después. Como os había dicho. Había una artemia. Y que es una artemia. Eso sí está dibujado ahí. Son esos bichitos. Que se ven un poquito más arriba del papel que están los pedidos. Y esos bichos. Y esos bichos son crustáceos que viven en el agua. Maxis tiene algo preparado en la historia. Y está relacionado con el agua. Por eso precisamente en Shangri-La. Había un camino. Que llevaba directamente hacia el agua. Pero esas artemias sí están ahí dibujadas. Porque Samantha estaba ya allí en Shangri-La. Y eso sí estaba haciéndolo en ese momento Maxis. Por eso están dibujadas esas artemias. Pero después. Pues fijaos que más había. Dos plantas carnívoras. ¿Para qué quiere Maxis dos plantas carnívoras? Pues ni están escritas. Ni está dibujada ahí la planta carnívora. Pero en el anterior sí estaba dibujada. Porque ya había sucedido algo. Pero ¿qué tiene que ver ese algo con las plantas carnívoras? Pues, daos cuenta. La planta carnívora es el logro de Derris. El logro de hacer realidad el juego de Samantha y Eddie. Maxis hizo realidad ese juego. Y por eso está ahí esa planta carnívora. Como todavía no había hecho realidad el juego de Samantha. Por eso todavía no estaba la planta carnívora. ¿Y por qué dos plantas carnívoras? Porque una era la de War at War. Cuando hicimos aquel juego realidad por primera vez. Y la segunda era la de Black Ops 1. Cuando por segunda vez estuvimos en Derris. En el mapa remasterizado. Y cuando Maxis estuvo allí por segunda vez. Y por eso las dos plantas carnívoras salen en la pantalla de carga de Moon. Porque si recordáis. Cuando salieron los mapas remasterizados de War at War. Fue justo cuando salió el último DLC. Que era el de Moon. Por eso es la segunda planta carnívora. Porque después de aquel momento. Fue cuando Maxis volvió a todos aquellos lugares. Para ver qué había sucedido. Y para pedirnos ayuda. Para que le ayudáramos a arreglar todo aquello que él había hecho mal. Por eso. A partir de aquella actualización de Moon. Comenzó a salir. El Mule Kick por todas partes. Y por eso. El Mule Kick. Que lo representa a él. Ese burro. Está. Tanto en la pantalla de carga de Moon. La que conocemos. Como en esta. La nueva. Porque lo representa a él. A Maxis. Y para qué querría Maxis ese teletransporte. Pues porque. Pienso que ese teletransporte. Hace referencia. A el momento. A el momento. En el que él desaparece con su hija. A ese teletransporte. En el que los envía Richtofen. A algún lugar. Hasta que Samantha. Llegó a Moon. Por todas estas cosas amigos míos. Es por lo que pienso que esta pantalla de carga. Es anterior. A todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero ahora veamos las imágenes que nos ponen a continuación. Aquí está. Esta imagen de Newptown nuevamente. Pero fijaos la que viene luego. El autobús de tránsit. Acordaos. Que después de aquello que sucedió en Newptown. Nosotros empezamos a jugar aquí en tránsit. Pero. ¿Qué pasó durante ese periodo de tiempo? ¿Quién estuvo en aquel búnker? ¿Quiénes fueron allí a Newptown? Esas partes de la historia. Aún no las hemos visto. Y por eso. Nos dejan aquí estas imágenes. Haciéndonos ver esas partes que no hemos visto aún. ¿Y qué me decís de esta imagen? La fantasma de Buried. Con todos los secretos que esconde esta mujer en la historia. Tampoco lo sabemos todavía. La mano de la parca. La mano que tiene esa señal de esa guadaña. De la muerte. Por esa maldición. Y esa profecía. En Berruk. La energía. Os reunirá. Porque eso es lo que estamos haciendo constantemente. Conectar la energía. Porque esa energía. Nos llevará a reunirnos nuevamente. En un futuro. ¿Cuántos personajes? ¿Quiénes? Ya sabemos que Samuel ha estado con otros compañeros. Pero ¿con quiénes? En la historia. Fijaos que es lo que nos ponen ahora. Nada más que se enciende la corriente eléctrica. El Double Tap. El Double Tap. Si os fijáis. Es la forma que tiene. Un maletín. Ese maletín que iba de un lado para otro. El Double Tap. Significaba no solo que Teddy nos seguía a todas partes. De un lugar a otro. Sino que el propietario de esa mano. El de la mano de la parca. Sabe perfectamente. Que Teddy. Es el gran mentiroso. Que el oso nos estaba siguiendo a todas partes. Después nos ponen el Speed Cola. Y fijaos lo curioso de esto. Nos lo ponen varias veces en el trailer. Y encima. Está siempre dibujado. En la pantalla de carga de Moon. Tanto en la nueva como en la antigua. ¿Qué quiere decir el Speed Cola? Pues es. La rapidez. Con la que el grupo. Tiene que ir haciendo cada paso en la historia. Todo rápidamente. Durante ese momento del eclipse. Después una imagen de Derris. De esa energía conectándose. Con la importancia que tiene. El símbolo del grupo 935. La imagen del proyector de Kino del Totem encendiéndose. Pero fijaos. ¿Qué nos está enseñando ese proyector? De pronto sale la imagen de Derris cuando se conecta a la corriente. Pero fijaos que hay allí al fondo. La imagen de Maxis muerto. De la señal de Maxis cuando ya había muerto. Que se veía el símbolo con la sangre de la parca. Pues ese símbolo de la sangre de Maxis muerto. Y la palabra help. Con la marca también de la guadaña. Con la marca de la parca. Ese help en el que pedía ayuda. En el que Maxis nos pedía que le ayudáramos. Pues ahí estaba marcado. Porque todas esas cosas son las que vamos a ver ahora. Takeo teletransportándose. Pero haciendo alusión a la importancia de esa teletransportación. Después otra vez. Esos zombies de War at War. Esos cambios de líneas temporales. Esa importancia del reloj de Derris. Porque nos enseñan el momento de la historia. En el que sucedía todo. En el que se hacía realidad el juego. La importancia de King of the Totem. Y todos aquellos sucesos que dejaron presentes allí. En esa línea temporal en la que nosotros vamos a verlo. Call of the Dead. La imagen de Call of the Dead cuando ya estábamos nosotros jugando. Después de esa pantalla de Cargard de Moon que hemos visto. ¿Lo veis? Están enseñándonos aquello que vamos a ver ahora. Eso que no hemos podido ver antes. Los personajes de Transit. Ese salto que había que hacer. Hacia la línea temporal de los malditos y los condenados. Ese otro edificio. Y ahora aquí veis el ascensor de Die Rise. Aquellos planes de Maxis que salieron mal. Por eso debajo del ascensor allí en la pared. Está otra vez su marca de Maxis muerto. Y de pronto bajan los personajes. Porque ahora tenemos que ayudarles a hacer toda esa historia. Fijaos que salen otra vez los personajes. Y de pronto subiendo el speedcola. Por la importancia que os estoy diciendo que tiene el speedcola en la historia. La rapidez con la que todos tienen que ir haciendo todo eso. Sale Mo of the Dead porque por culpa de lo que Maxis hizo estamos haciendo todo ello. Todo lo que tenemos que hacer ahora. Sale la imagen del Tomahawk. Del cobrador infernal. Porque el demonio estaba cobrándose la deuda. La deuda que Maxis tenía con él. Por haber hecho esa magia negra. Y haberle concedido al demonio el poder que él quería. Y por eso nos ponen esta imagen. Porque ahora se va a ver esas consecuencias. Que tuvo lo que Maxis hizo en Mo of the Dead. Por eso se ve la bestia aquí nuevamente. Porque la estábamos alimentando. Como yo os dije aquel día. Explicándoos el easter egg de Mo of the Dead. Estábamos alimentando al demonio. Y aquí se ve otra vez las imágenes de Origins. Porque se ve lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que seguir haciendo la historia. Como yo os decía, Origins nos explica toda la historia completa. Hasta donde hemos visto. Lo que hemos visto y lo que no hemos visto todavía. Entonces por eso se ven a los personajes encima del tanque. Porque como os expliqué en su día. El tanque nos está haciendo ver, haciendo alusión. A esos pasos de la historia. A esas líneas temporales. En las que los personajes tenían que ir haciéndolo todo. Nos toca seguir haciendo la historia. Nos toca seguir en esta línea de Eddie. Y en la línea temporal del demonio. Los malditos y los condenados. Y ver qué fue en lo que Maxis falló. Por eso nos enseñaban este tráiler. Para hacernos ver todo lo que vamos a ver en Black Ops 3. Lo que yo os decía. Todos los pasos de esa historia oculta. Darle a like, suscribiros. Y hasta el próximo vídeo.